¡Suscríbete al canal! Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de esta subprogramación Clama a mí. El Señor ha sido bueno, grande y misericordioso para con nosotros y queremos darle la bienvenida a todos que están siempre constantemente al pendiente de esta subprogramación. Esperamos que nuestro Dios les continúe bendiciendo y que estos temas que hemos estado dando sean de mucha bendición para ustedes. Su amigo y hermano Luis Navarro, en esta hora acompañado con mi hermana Verónica, estamos una vez más trayendo un nuevo tema para su vida, para nuestra vida, para ayudarnos a edificar y crecer en el Señor. Mi hermana Vero, ¿cómo estamos? Muy bien. Bendecida para bendecir al Señor, ¿verdad? Todo lo que Él nos ha dado. Amén. Bueno, y en esta hora queremos aprovechar el tiempo. Nos toca el Rey de Libna, el Rey número 13, ¿verdad? Es el que nos toca. Claro que sí, el Rey de Libna. Y es algo impresionante lo que es el significado de este Rey. Así que, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar, y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar este tema, esperando de que el Señor nos pueda hablar en esta hora. Bueno, de que nos va a hablar, nos va a hablar. De que queramos recibir es diferente. Así que, bueno, recibe tu parte, nosotros vamos a recibir nuestra parte. Amén. Así que, mi hermana Vero. Gloria a Dios. Este segmento ha sido una bendición para nosotros, y en este día queremos que ustedes también reciban esa gran bendición. Pues, este Rey ha gobernado nuestras vidas, y no nos habíamos dado cuenta, hermano Luis, que ahí estaba dándonos esas batallas, pero no solo uno, sino treinta y uno, pero ahorita ya vamos por el, ¿cuál número? El trece. El trece. Imagínense, trece reyes luchando, y ni nos habíamos dado cuenta. Pero este Rey es tremendo, porque este Rey, su mismo nombre, su significado es blanqueado, porque superficial no es color original, o sea que parece que es blanco, pero no es, ¿verdad, hermano? O sea, cuando miramos la palabra blanqueado, no es un nombre original, porque el color blanco es blanco, no blanqueado. Blanqueado es algo que un día fue un color, y de una manera u otra quisieron hacerlo blanco, entonces lo blanquearon. Por eso, este Rey Libna es un Rey que sutilmente se empieza a meter en el pueblo del Señor para querernos hacer pasar que estamos limpios, y estamos pretendiendo, y en realidad no nos estamos consagrando. La verdad, y bueno, la palabra dice en Mateo 22, 27, dice, el Señor habla bien fuerte. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. O sea, en otras palabras, mi hermano, aquí la palabra nos está diciendo que aquel, el que es blanqueado, el que es solo superficial, el Señor está diciendo, escribas, fariseos, hipócritas, dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Ustedes, cuando hablamos de un sepulcro blanqueado, nosotros rápidamente nuestra mente vuela a un cementerio, y un cementerio tiene que andar pintando las tumbas, los panteones. ¿Por qué? Porque como no tienen vida, sino que es un pedazo de cemento que está ahí nada más planteado, y como, bueno, que lo construyeron para enterrar a alguien, entonces, conforme va pasando el tiempo, se va ensuciando, se va ensuciando, y como no tiene movimiento, entonces el Señor les dice, aquí ustedes parecen sepulcros blanqueados, porque aquel, el que en realidad no está buscando del Señor, está como un sepulcro, solo así, parado nada más, estancado, y por eso el Señor habla bien fuerte, dice, ustedes son, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, los pintan, especialmente para una cierta fecha del año, que van y los pintan, y los ponen, y los adornan, y toda la cosa, dice, pero, dice, por dentro, están llenos de huesos, de muertos, y de inmundicia. Eso, eso es el blanqueamiento superficial, que uno quiere pretender hacer, bueno, uno quiere decir, bueno, yo estoy bien consagrado, y todo, míreme, pastor, yo estoy aquí bien consagrado, cuando pasa el pastor, uno levanta las manos y empieza, aleluya, a cantar y adorar, ¿verdad?, para que lo miren a uno, que uno está bien consagrado, pero por dentro, el Señor sabe nuestra condición. Claro que sí, y como dijo nuestro pastor, bien cuenteado nos tiene el diablo, ¿verdad?, porque lo que pasa es que este rey nos hace, nos hace creer que estamos puros, que estamos haciendo las cosas correctas, pero no estamos en lo correcto, entonces entramos ahí en esa tibiez, ¿verdad?, o sea, ser tibios, pero tibios no quiere el Señor, el Señor quiere que nosotros, o frío o calientes, pero tibios los vomitaré. El Señor quiere que todos estemos calientes, que estemos ardiendo en el amor. Ardiendo en el espíritu, en el amor. Exacto, pero muchas de las veces el pueblo del Señor está con un pie adentro y con otro pie afuera, pero fíjate, mi hermana Vero, que a mí me llama la atención el peligro de no ser puros, eso nos impide llegar al camino, nosotros miramos un ejemplo en Mateo 8, 28, dice que cuando llegó al otro lado de la tierra de los gadarenos, dice, le salieron al encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. O sea que, ¿qué es lo que quiere decir ahí de que hay estorbos que se nos ponen enfrente, gadarenos, endemoniados? Hay espíritus, hermanos, hay demonios, hay potestades, hay huestes, que te están impidiendo a que tú no te acerques al camino. Y que solo des una, que solo aparentes, des una apariencia de que estás blanco, pero no estás blanco, sino que hay ese estorbo que te está deteniendo. Cuando a nosotros el Señor nos ha dado autoridad, sobre todo a huestes, sobre todo a potestades, sobre todo a principados, dice que en el nombre de Él vamos a poner manos y sea lo que sea, tiene que irse, pero si creemos. Pero aquí dice que habían estos demonios que detienen al pueblo, detienen al pueblo de que lleguen al camino, les impiden que lleguen al camino. Entonces, ese es el peligro de cuando uno está impuro, porque uno le alimenta a esos espíritus para que lo detengan más aún. Claro que sí. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta de este rey Livna, ¿Por qué? Porque este rey es el que nos insta a pecar cuando viene uno a la iglesia y al salir ya ha comenzado otra vez a pecar. Cree que el solo hecho de ir a la iglesia, ah, bueno, yo ya le pedí al Señor, ya le pedí perdón y ya. Y hacer lo que quise en mi casa, viendo televisión, viendo pornografía, leyendo revistas. Wow, tanta cosa que se puede contaminar el alma y no nos damos cuenta, ¿verdad? El hecho de dañar a nuestra familia, ya estamos pecando. Con solo el pensamiento pecamos. O sea que este rey Livna es el que nos está gobernando y este día tenemos que vencerlo. Amén. Cuando vengan a esa clase de pensamiento, esa clase de pruebas, esa clase de problemas que decía mi hermana Vero, nosotros tenemos que aprender a vencer a ese rey. Porque es cuando el rey Livna empieza, ah, mira, ¿sabes qué? Solo dale una ojeita, hombre. Solo miralo un ratito. Solo mirar un ratito o eso que no tienes que ver, pero de todos modos, al ratito te pones a cuentas. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? De que damos una apariencia que no somos. Y miramos un ejemplo nosotros de Nahamán. Ah, sí, tremendo Nahamán. Nosotros miramos que a veces nosotros estamos como Nahamán, que por fuera habían superficiales, bien vestidos y bien presentables. Y vamos así hasta con la cabeza bien en alto, van un poquito orgullosos. Pero por dentro, ¿cómo estamos? Nosotros lo miramos en Segunda de Reyes 5.1, y dice, y Nahamán, capitán del ejército del rey de Aram. Era un capitán. Sí. Era un guerrero. Era tremendo este hombre. Dice, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él, el señor había dado la victoria a Aram. También era un hombre valiente, pero leproso. Y la lepra, nosotros la miramos, que es tipo de pecado, es figura de pecado. O sea, nosotros, ahora va a decir alguien también, pero ustedes, hermanos, ustedes quieren decir que ustedes no pecan, ¿no? Claro que sí, pecamos, hermanos. Todos pecamos. Todos pecamos constantemente. Mi hermana, había dado unos ejemplos, con el pensamiento, pensamos mal de nuestra familia, pensamos mal de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres, etc. Hasta del pastor empezamos. Compañeros del hermano. Compañeros de trabajo. Y a veces hasta pensamos mal del pastor. También, hermano. De todo. De todo. Todos esos son pecados, hermanos. Y nosotros, por eso, constantemente, dice Pablo, que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre, constantemente, al acecho del enemigo que nos está tirando dardos. ¿Para qué? Para pecar. Sí. Y eso no lo tenemos que nosotros que ya permitir. ¿Por qué? Porque para eso es que se está enseñando. Para eso nos está enseñando el Señor a través de este mensaje, ¿verdad? Esta enseñanza. Porque nos damos cuenta que el Señor quiere que seamos limpios. Porque Él es santo. El Señor es santo. Dice en su palabra el Salmo 15, versículos 1 y 2, dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su ley, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Eso es lo que nos hace la pregunta al Señor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Te imaginas? Y si nosotros estamos haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, es de darnos cuenta y ponernos a cuenta. Porque el Señor quiere que nosotros seamos santo porque Él es santo. Amén. 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 Definitivamente, ¿quién habitará? Es un Salmo tan lindo, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que no es por obras, sino que si fuera por nosotros mismos, nosotros no podemos llegar al lugar santo. No podemos llegar. Sí. Sino que tenemos ahora un mediador, una puerta, que es nuestro Señor Jesús, que Él nos ha venido, nos ha limpiado, nos ha lavado. Y la palabra es bien clara. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, dice que Él los va a limpiar. Como la blanca lana o negros como la grana. Sí. Vienen a ser blanquecidos como la nieve. O bueno, o viceversa, ¿verdad? Pero lo que dice... Amén. Nosotros lo que miramos, mis hermanos, es de que el Señor viene y nos limpia, borra nuestro pasado, limpia nuestro pasado, quita toda mancha que ha habido en nuestra vestidura desde que nacimos hasta el día que le reconocimos. Viene y el Señor y nos pone una vestimenta blanca. ¿Cómo recibimos esa vestimenta blanca? Cuando el Señor entra a nuestro corazón y nosotros abrimos nuestro corazón a Él y le decimos, entra mi vida, yo reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, que me he apartado, que me he alejado, pero hoy yo quiero acercarme a tu presencia y te acepto como mi único y suficiente Salvador y yo quiero que, por favor, tú me aceptes como tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando tú haces esa pequeña oración, viene el Señor y te quita esa vestimenta vieja que tú traías de ese viejo hombre y te pone una vestimenta nueva, te quita la vestimenta del rey de Libna y te pone la vestimenta de salvación, la vestimenta que te lleva al cielo, la que te abre la puerta al cielo, no una puertecita, te abre el portón para que tú puedas entrar al cielo, mi hermano. Pero también en Filipenses 3.13 dice que, dice Pablo, dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, cuando el Señor nos cambia a nosotros, mi hermano, el pasado quedó atrás. Y Pablo decía, yo no creo que ya lo alcancé todo. Muchos a veces piensan de que, ala, yo ya soy santo, solo me falta que me salgan las alitas y empiezo a volar. No, mis hermanos. Estamos engañados. Exactamente. El rey Libna nos tiene bien engañados ahí. Pero Pablo decía, yo mismo, dice, no considero haberlo ya alcanzado todo. ¿Y quién fue Pablo? Nosotros no hemos hecho ni siquiera algo así como lo que hizo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿dónde no andaba? Se movía, andaba aquí, por allá, visitando aquí, predicando, evangelizando. Y nosotros lo menos que hacemos es evangelizar. Predicar. Nos da miedo, nos da temor. Pero por eso dice, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? El pasado. Todos tus pecados. Tal vez tú eras un mujeriego. Todo quedó atrás. Eras un bebedor. Todo quedó atrás. Eras un fumador. Todo quedó atrás. Eras, yo no sé, qué área te afectaba, te gustaba adueñarte de lo ajeno. Todo quedó atrás. El Señor vino y te cambió, y te quitó esa vestimenta, y te puso una vestimenta nueva. Por eso nosotros tenemos que aprender a vencer a este rey constantemente. Salmos 23, 24, perdón, 3 al 5 dice, ¿Cómo nosotros nos debemos de presentar delante del Señor? Dice, la palabra nos dice así, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón. Y puro de corazón. Fíjate, hermano, el limpio de manos. Y acabamos de decir que nosotros pecamos también a diario. Con nuestra mente pecamos. Entonces, ¿Cómo podemos hacer este versículo? Rema nuestra vida. ¿Cómo puede hacerse este versículo? Vida a nosotros. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma en cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendiciones de Jehová. Te imaginas. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer esto, mi hermana Verónica? ¿Por medio de quién? A través de Jesucristo. Amén. Solo a través de mi Señor Jesús. Fíjate que a mí me impacta esta enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando las personas, y me incluyo yo, porque yo también así lo pensaba, decía que los miraba a los cristianos como este rey que nos hace de apariencia. Como que estamos puros, como que estamos blancos. Esa es la palabra correcta. Sí. Entonces, eso, piensa la persona y dice, no, hasta que yo deje todo, yo deje de fumar, yo deje de tomar, yo deje de esto, del otro. Tanta cosa que tiene uno cuando no ha conocido a Jesucristo. Entonces, eso les hace ver antes de llegar al Señor. Y el Señor no vio todo eso. Él vio tu corazón. Él quiere tu corazón. Amén. Y como decías tú en el versículo de Isaías, Isaías 1.18, lo dice lo que tú estabas compartiendo, ¿verdad? Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Pero ¿cómo? A través de Jesucristo. Entonces, mentiras del diablo que tienes que dejar, ah, de primero las cosas. No, adentro se van a dejar. ¿Por qué? Porque las cargas se las lleva uno al Señor y a través de su sangre preciosa, que ya nos lavó, nos limpió y nos quitó todo eso malo que teníamos, ¿verdad? Que fumábamos, que tomábamos, tanta cosa. Entonces el Señor vino a hacer ese blanqueamiento, pero a través de su sangre. ¿Verdad, hermano? Nada de que cloro, ni que no sé qué cosas. Nada. O lo que sea que oxiclín. No estamos haciendo ninguna promoción. Pero no hay nada más que pueda limpiar tu alma, tu vida, tu ser, tu espíritu, tu cuerpo, que la sangre de Cristo. Hay una consecuencia de ser un sepulcro, blanqueado, que yo lo miraba de esta manera, mi hermana. en 1 Samuel 15, 11, dice, fíjate, el Señor hablando acerca de Saúl, dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme, y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Pero lo tremendo es que aquí dice, me pesa haber hecho rey a Saúl. Hoy en día nosotros miramos a mucha gente que vive la supergracia. Pequemos, pequemos, al fin y al cabo no pasa nada. Y somos mal testimonio. Bueno, aparte de eso, ¿verdad? Y ahí estamos, pequemos, y bueno, pequemos, no pasa nada, olvidémonos, apartémonos, gocemos la vida. Al fin y al cabo, no sabemos cuándo viene el Señor. Si el Señor dice, mi abuelita decía que él venía, yo era un niño, ahorita ya estoy, ya soy grande, ya soy abuelo, también pueden decir muchos, y el Señor no ha venido. O sea, que bueno, tenemos tiempo para pecar, mañana nos ponemos a cuenta. Saúl hizo lo malo delante del Señor, el Señor le dio una orden, y Saúl no siguió esa orden. Por eso dijo el Señor, me pesa haberlo hecho rey. A nosotros hoy en día, hoy en día el Señor nos ha dado una orden. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, pero ¿cómo vamos a ser santos? Buscando del Señor constantemente, arrepintiéndonos, quebrantando nuestra vida delante del Señor, limpiando nuestra vestidura constantemente con esa sangre preciosa de Cristo. porque nosotros, cuando pecamos, le ponemos una manchita a esa vestimenta que el Señor ha puesto. Pensamos mal, otra manchita a esa vestimenta blanca que el Señor ha puesto. Pero, qué lindo nuestro Dios, de misericordioso y grande en amor, que viene Él y dice, ok, ahí está la sangre de mi Hijo, para que ustedes puedan pedir perdón. Porque dice, si ustedes, si alguien dice, ha pecado, dice, abogado tiene. Para con el Padre, a Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, déjame ponerlo de esta manera, que el Señor no se arrepienta. Así como se arrepintió de Saúl, de haberlo hecho rey. Que no se arrepienta, mi hermano. Bueno, puede ser tal vez la palabra muy fuerte, pero va a llegar el momento, mi hermano, en el cual, la puerta de salvación, se va a cerrar. El tiempo de la gracia va a llegar a su fin, y el Señor va a venir, y nos va a llevar, y cuando el Señor nos lleve, y nosotros nos desaparezcamos. Muchos van a decir, ay, ahora sí creo, o cuando miren que ya viene la tribulación, la gran tribulación, ay, ahora sí creo. Hermano, y a lo mejor, que no te vaya a pasar lo que le pasó a aquellas personas, en el tiempo de Noé. Que Noé no cerró la puerta, sino que fue el Señor. Porque si Noé la hubiera cerrado, al oír los llantos de aquellas mujeres, de aquellos hombres, y les hubiera bien. amén. Pero mira, mi hermano, el Señor es amor. Dice, muchos pueden decirme, pero no que Dios es amor. Pues sí, Dios es amor. Dios es grande en amor, pero el versículo continúa. Pero también es fuego consumidor. Hoy en día, el Señor es amor. Pero va a llegar el día que se va a cumplir la segunda parte de ese versículo. Fuego consumidor. Que el Señor no te agarre en ese día. Que el Señor, cuando venga, te agarre enamorado de Él. Enamorado, emocionado, buscando de Él. Que tú estés ardiendo en amor. Que tú te estés apartando y consagrando para Él. Y no te agarre, como dijimos aquí, superficialmente siendo blanqueado. Claro que sí. Y solo el Señor puede hacer eso. Dice en San Juan, capítulo 17, 17, versículo, dice, santifico, perdón, santificalos en la verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Pero ¿a qué? A predicar, a enseñar. A través de su palabra. Porque nosotros tenemos que ser blanqueados, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay nada que nos pueda blanquear. mentiras de que nosotros ya venimos a la iglesia y ya estuvo todo. No. La intimidad es directa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Él, el que está en la intimidad contigo. Porque el hombre te puede ver, pero lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Amén. Y por eso hay que hay naciones y hay tantas guerras y todo, porque uno mismo saca todo lo malo de su corazón. Pero hoy saca todo lo bueno que Dios tiene en tu vida. ¿Y cómo vamos a sacar eso bueno delante del Señor? Amén. Adorándole, cantándole, exaltándole, glorificándole. Gloria a Dios. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de su nombre, no para andar maldiciendo a la gente, no para andar diciendo barbaridades o palabras de cinco, de diez pisos, de grande, mi hermano. No, que tu boca cuando se abra, siempre se abra para decirle, gracias Señor por tu misericordia, te alabo, te bendigo, te exalto. Y siempre dándole gracias. Por eso la palabra nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, sin cesar. ¿Qué significa eso de que nosotros no debemos de parar de darle gracias al Señor? Pero ahora mi hermana, a ver, ¿cómo podemos nosotros? Bueno, estamos dando las estrategias como derrotar, ¿va? Pero, ¿qué más podemos decir, usar nosotros para, o hacer para seguir derrotando a ese enemigo? Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Amén. Lo primero, orar, ¿verdad? Orar, ayunar, y algo importante es buscar consejo. Consejo con nuestro pastor, consejo con sus ancianos, Pues, muchas veces nosotros queremos solo con el pastor, y el pastor tiene que atender a muchas almas. Él no será solo, ¿verdad? Que para eso es que está todo el cuerpo de Cristo, eh, disponible para que uno le busque. Administración. Porque eso era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que, eh, anteriormente en el otro segmento, que nosotros tenemos algo tremendo en nuestra vida, que es la vergüenza. Y la vergüenza no nos deja ministrarnos. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a decir? Amén. El orgullo, tantas cosas, ¿verdad? Que no, que nos pone una pared para que nosotros derridemos en el nombre poderoso de Jesús. y abramos nuestro corazón. Pero lo importante de todo es que tú le entregues tu vida, tu corazón. Hoy puede ser hoy. Mañana no sabemos si te da tiempo para poder hablarlo. ¿Verdad que sí? Amén. Filipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, o algo que merece elogio, en esto, meditad. Amén. Esperad, 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 en el Señor. Y en su tiempo te dará su respuesta y te saciará. Esperad, esperad en el Señor. Amén. Amén.